Vámonos con esto que va a ser el plato principal del día de hoy. Si es que usted se anima, la verdad es que es muy, muy fácil de hacer. Vamos a hacer una pasta corta con espárragos porque, como lo inicié diciendo, el día de hoy se celebra justamente el Día de los Espárragos aquí en la Unión Americana. Al mismo tiempo que estamos celebrando el cumpleaños de mi querido Martín. Mire, ingredientes que puse dentro del sartén. Ajo y cebolla morada. Ajo y cebolla morada. La cebolla, si usted no quiere batallar picándola, mi sugerencia es que tome el rallador y la raye. De esa manera le va a quedar así finita, justo como la estoy utilizando. En la pantalla está apareciendo ahí el código QR. Con ese código QR usted lo va a poder escanear y de esa manera va a tener la receta, justo como la estamos haciendo. O sea, no tiene que anotar ingredientes ni mucho menos. Le voy a agregar, para darle un poco más de sabor, mantequilla. Si es que en casa no hay restricciones en relación al consumo de lácteos, agréguele un poquitito de mantequilla, que le va a dar mucho, pero mucho sabor. Si se da cuenta, la cebolla y el ajo no cambian de color, solamente están sudando. Y ese es el momento perfecto para agregar el siguiente ingrediente, que creo que a todo el mundo le encanta. Me refiero al queso crema. Ahora, este fin de semana, le platico, fui al autoservicio, me encontré con un queso crema que se hace a base de almendras. O sea, que inclusive para las personas que no consumen lácteos ya hay opciones. Entonces, siguiente paso, para que se vaya soltando ese queso crema, lo que voy a hacer es que le voy a agregar un poco de caldo de vegetales o caldo de pollo. Cualquiera de los dos funciona y funciona muy bien. Ahí mismo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mire usted, primero, le voy a dar una vueltita para ayudarle al queso crema a que se vaya soltando, y que se vaya integrando con el caldo de pollo o de vegetales, el que usted haya decidido. Si tiene a la mano algo de hierbas aromáticas, recuerde que el uso de las hierbas aromáticas nos permite justamente evitar el uso excesivo de la sal. Pues la función de la sal es solamente, bueno, pues potenciar los sabores. Así que le pongo tomillo, ahí está el tomillo entero. Voy a poner un poco de pasta corta, cualquiera que usted tenga. Qué bonita tomita, ¿eh? Le voy a poner ahora la pasta corta, viene para adentro. Pero solamente cocinada en agua, siga las instrucciones, le damos una vuelta, vamos a permitir que la pasta se cubra con la salsa. Y de ahí, bueno, pues el ingrediente al que le estamos celebrando el día, los espárragos. Mire, yo puse las puntas y la parte media de los espárragos en agua, agua con sal solamente. Por eso es que tienen ese color tan lindo. Y el siguiente paso es simple. Tomo los espárragos, los agrego dentro del mismo sartén. Así solamente ensucio un sartén, no necesito andar ensuciando demasiados utensilios para cocinar. Agrego estos dos que se andaban quedando, le doy una vuelta adicional, rectifico el sabor. Y cuando digo rectifico el sabor es potencio los sabores con un poquitito. Huele bien, ¿no? Con un poquitito de pimienta. Más o menos así. Oigan, ¿con queso? ¡Es delicioso! ¿Sí, Adita, te gusta? ¿Queso parmesano le agregamos? Sí, claro. Bueno, está bien. ¡Qué rico! Generoso con el queso parmesano. Ay, papá, mira qué bien se ve. Oye, un poquitito de picante. ¿También? Sí, el picante nos ayuda. Ahí está, ahí está. ¡Ea! ¡Uy, qué bueno está eso! Hay para todos los gustos, con pique y sin pique. Pues yo creo que con pique viene mejor, ¿no, mi edita? Mira, este lo voy a poner más o menos a las de acá. Además, lo voy a hacer más rapidito. Pichef, que pique sabroso, ¿no? Sí, claro. Un picorcito rico, ¿no? De esos que te dejan pensando en, oye, qué bueno estuvo. Ahí está, plato principal del día de hoy para celebrar a nuestro querido Martínez. Me gusta qué bueno estuvo y quiero más. Eso. Es lo que uno se queda pensando.